Hola a todos, mi nombre es Sara, les doy la bienvenida de Alegro a tu Vida. Hoy les traigo una clase de yoga enfocada específicamente en estimular la glándula de la tiroides que se encuentra en esta zona del cuello. La misma cumple una función importante en nuestro organismo, la de equilibrar el metabolismo, haciendo que el corazón, el cerebro y otros órganos funcionen de mejor manera. Cuando la glándula de la tiroides se desequilibra pueden aparecer síntomas como aumento de peso, cansancio, debilidad en las articulaciones, músculos, el sistema nervioso se desequilibra, se desangusta también como podemos sentir ansiedad, depresión, entre otros. Como ya les decía, la clase que haremos hoy está enfocada en brindarle más salud a la glándula de la idea, pero ya de por sí la práctica de yoga en general la beneficia por su gran variedad. Desde clases más dinámicas, restaurativas, las mismas respiraciones, medicaciones, todo esto en conjunto es muy bueno para la tiroides. Para la clase de hoy vas a necesitar una almohada, así que tráetela. Una vez listos, vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Puedes tomar tu almohada, tu cojín, lo que hayas creído, lo posiciona justo debajo de ti para elevar un poquito las caderas. Nos sentamos con piernas cruzadas, dejando espalda bien recta, hombros atrás bien relajaditos, pecho hacia adelante. Y vamos a cerrar los ojitos solo por un instante para hacer una breve conexión con la práctica. Y conectar también con la respiración, que en toda práctica de yoga es fundamental y específicamente para la del día de hoy. Relaja tu rostro. Mantente presente. Yo te voy a guiar a cada momento, aceptar tu cuerpo, aceptar tu nivel. Incluso te voy a dar opciones para hacer las posturas y con práctica lograrás mejores resultados. Pero ahora disfruta. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. aquí vas a abrir tus ojitos si recuerda durante toda la práctica hacer la misma respiración acá vamos a llevar va vía al pecho tratar de la manera de extender todo el cuello no te encorbes, siempre el pecho hacia adelante arriba y la cabecita lo más atrás que puedas incluso te puedes ayudar con tus manos dirigiendo tu cabeza tomando el peso acá estira todito, todito el cuello, la garganta, abre el pecho te devuelves al centro y nuevamente respira botas aire barri el pecho poco a poco y calentando toda la zona del cuello no, devolvemos atrás te devuelves al centro ahora con tus manitos en la carita vas a llevar tu cabecita hacia el lado izquierdo siente el giramiento del cuello ok, todo bien despacito incluso la clase va a servir hasta para extensar toda la zona del cuello o cervicales que de bolsilla se tensa ven y vuelve al centro, respira botas aire botas aire lado derecho y sientes súper rico este también te devuelves acá hay dos manitos, brazos hacia arriba hombros abajo vista hacia el cielo y vamos a hacer una torsión hacia el lado izquierdo completamente palma de la mano derecha a la rodilla izquierda vista hacia atrás y sigue sintiendo ese estiramiento arriba mano brazo izquierdo eleva, eleva, eleva y nos vamos a inclinar hacia el lado derecho acá pecho hacia delante vista hacia afuera y mira el brazo no queda así hacia afuera desparramado bien, bien, bien extendido sigue respirando nos volvemos al centro manitos, brazos suben estira respira ahora botas aire torsión hacia el lado derecho esta vez vista bien hacia atrás abre tu pecho y acá elevamos mano brazo derecho esta vez y nos vamos a ir hacia el lado izquierdo y de igual manera carita proyectada hacia afuera brazo bien extendido te devuelves al centro manitos, brazos suben botas aire juntas palmas justo las vas a llevar frente a tu corazón y acá vas a intercalar deditos haciendo un puño con ambas manos llevas ese puño hacia tu ardilla tocando levemente tu garganta y con una respiración profunda vas a llevar cuellito atrás manito se abre siente toda expansión en tu pecho cuello garganta excelente para estimular esa glándula de la tiroides te devuelves al centro cierras conectas inhalamos y nuevamente nos vamos atrás extiende estira y siente el estiramiento no es simplemente estirar es no sentir nada algo hay que sentir nos devolvamos al centro muy bien una vez más respiramos atrás ahora palmas al centro una vez más respira abrimos muy bien eso es acá vamos a salir de la posición vamos a ir lentamente a ir a cuatro puntos acá rodillas alineadas a las caderas palmas alineadas a los hombros piernas semi abiertas vamos a hacer la pose del gato con una respiración bien 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 profunda observa si quieres primero llevamos columna hacia arriba brazos extendidos vamos a llevar la vía al pecho lo más que podamos bótamos aire abajo y cabecita va a ir bien hacia atrás mirada al cielo y ahí vas a sentir todo ese estiramiento nuevamente en tu cuello estimulando tiroides y así vamos a hacerlo por varias respiraciones inhalamos arriba columna se aquea estirate 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 botas aire abajo cabecita bien hacia atrás inhalamos hombrillito hacia adentro brazos se extienden barbilla al pecho siente el estiramiento del cuello parte posterior botas aire abajo estirate nos vamos a los pies arriba abajo abajo muy bien acá levanta deditos de los pies los presionan bien con el suelo llevan muchos cadáveres atrás vamos a hacer un perro boca abajo bien relajadito caminando en el lugar extendiendo primero un pie primero el otro después enfócate en el estiramiento de la espalda y así también ayudamos a que la sangre vaya a la cabeza y sigue caminando hazlo a tu ritmo a tu nivel muy bien aquí llevamos rodillas al suelo quedamos en cuatro puntos primeramente y llevamos todo nuestro cuerpo boca abajo boca abajo eso es acá palmas de las manos van a quedar pegaditas al suelo junto con los antebrazos acá vamos a hacer poses de la espinja levantando pecho completamente no debes de sentir ningún tipo de molestia en la lumbar y vamos a hacer giro hacia el lado izquierdo siente el estiramiento de tu cuello pecho se abre y nuevamente seguimos estimulando nuestro cuello nuestra glándula trata de mirar lo más atrás que puedas por encima de tu hombro izquierdo izquierdo te devuelves al centro relajas un poquitico abajo tomas algunas respiraciones inhalas arriba abre pecho y acá esta vez mira por encima de tu hombro derecho tratando de llegar con tu vista lo más atrás posible estiramiento en tu cuello nos devuelvemos abajo relajamos eso es acá vamos a llevar la palma de las manos esta vez un poquito más hacia atrás justo alineada a la anchura de los hombros debajo de tus hombros y vamos a hacer y vamos a hacer la pose de la cobra acá el sol púbico queda pegadito al suelo codos pegaditos al tronco y brazos van a quedarse extendidos respira abre pecho hombros atrás y trata de mirar arriba lo más que puedas sientes ese estiramiento nuevamente en tu cuello se estimula tu lándula botas ahí abajo relaja inhala arriba relaja hombros abajo una vez más arriba cobra abajo muy bien con los deditos de los pies nos ayudamos a levantar presiona presiona glúteos caderas atrás y nuevamente quedamos en perro boca abajo caminando en el lugar respira quedan rodillas al suelo cuatro puntos nuevamente alineamos acá vamos a llevar manito brazo izquierdo hacia arriba abrimos pecho mirada hacia el cielo estiramiento en el hombro y sientes super rico estiramiento en tu cuello respira abajo te devuelves es importante hacer las respiraciones y cambiamos manito brazo derecho ahora vamos a ir en línea recta por encima de la cabeza quedamos y vuelve a sentir conectada con ese estiramiento inhala exhala exhala abajo no te volvemos acá vamos a sentarnos en los talones vamos a dejar un poquito las piernas semis abiertas ok acá vamos a hacer una cosa que estimula muchísimo lo que es zona de la garganta especialmente la tiroides lo que estamos buscando el día de hoy la pose del león en yoga es un poco rara vas a ver pero es muy beneficiosa que la hagamos acá llevamos los deditos de las manos mirando hacia nosotros y brazos van a quedar extendidos si quieren nos pueden mirar primero para un ejemplo con una respiración profunda vamos a llevar el pecho hacia adelante y la mirada hacia arriba y a su vez sacamos la lengua y sentimos nuestro aliento hacia afuera ok nos devolvemos relajamos y lo volvemos a hacer por alguna respiración ok pero lo importante es sacar la lengua y mirada arriba y sentir ese estiramiento en el cuello comenzamos tomamos aire abrimos pecho mirada hacia arriba estira bien tu cuello saca la lengua aliento relajas una vez más tomamos aire pecho hacia adelante bien bien cabecita atrás saltamos lengua relajamos algunas veces más vamos inhala te devuelves una vez más tomamos aire abrimos pecho cabecita atrás extiende el cuello botas aire muy bien y aquí relaja las muñequitas cierta levemente tus piernas muy bien acá en esta misma posición con piernas cerradas en diamante vamos a llevar va y al pecho brazos se entienden columnas de izquierda hacia adelante extendemos abrimos pecho cuello nuevamente se estira vamos como más aire va vía pecho adelante estira 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 bien bien toda la zona del cuello va vía el pecho columna cerquera adelante muy bien acá vamos a dejar nuestras piernas extendidas y ahora el cuerpo completamente abajo muy bien acá hombros espaldas completamente pegadito al suelo y vamos hacia nosotros un poquito las piernas dejando las semis abiertas nomás y vamos a hacer pose del puente ok tratando de tocar con la puntita de los dedos nuestros talones comenzamos elevamos glúteos caderas arriba y va a pillar fecha excelente postura para activar estimular nuestra tiroides botas aire abajo relajas inhala inhala eleva 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 y entre más zapilla el pecho mucho mejor abajo relaja inhala abajo dos veces más arriba eleva papilla a pecho abajo abajo una vez más abajo muy bien acá vas a tomar tu cojín armada te has caído lo pones justo debajo de tus hombros que tu cabecita quede pegadita a ella también toma tu tiempo y vamos a preparar para que se nos haga más partible la otra postura que es elevar piezas arriba en poses de la oveja y recuerda acérdate lo que te pueda salir acá elevamos un poquito las manos hacia nuestra lumbar y tratamos de extender nuestras piernas dejando las rectas aquí gravedad nos está ayudando directamente todo lo que es tiroides se va a estimular quedamos y en esta misma posición vamos a doblar las piernas tratando de llevar rodillas a nuestra frente lo que puedas hacer recuerda así como si estuviéramos en un capullito respira y nuevamente vamos a velar doblamos piernas las rodillas hacia la frente o lo que puedas hacer acérdate una vez más te lo digo y lentamente con tus palmas vas a ir poco a poco abajo lento lento eso es vas a tender tus piernas dejar las semis abiertas puedes acomodar tu almohada cojín y vamos a hacer una breve relajación ok relájate manitos al lado del cuerpo hombros completamente pegaditos al suelo espalda y acá vamos a relajar regalarnos esas respiraciones luego de la práctica enfócate en estar aquí ahora y con estas respiraciones que vamos a hacer vamos a liberarnos desde cualquier tensión preocupación que tengamos tanto física como mental emocional vas a ver que rico se va a sentir y esta vez quiero que botes el aire por la boca ok enfócate en eso vamos a hacer una respiración bien profunda inhalamos bien 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 fuerte toma ese aire puro limpio botes el aire por la boca bien fuerte que se sienta bien botando todo lo que te dije preocupación tensión vamos a hacer dos respiraciones más de estas super liberadoras pongo más aire botas aire por la boca y vas a respirar a tu ritmo a tu nivel y te sientes en la armonía en calma siente el efecto de la práctica ahora en ti en tu cuerpo o en tu mente muy bien acá vas a abrir tus ojitos lentamente muy bien te vas a ayudar a levantar como puedas despacito más tiempo muy bien acá vamos a tener la práctica incluso si gustas permanecer por más tiempo acostado lo puedes hacer puedes ahora mismo practicar algún tipo de relajación o meditación que voy a dejar en todas esas clases en la descripción de este video vamos a agradecer llevando malito 30 cosas namaste muchas gracias por mi de la clase por acá te voy a dejar mis otras redes sociales para que me pueda seguir por allá siempre estoy dejando consejitos útiles sobre la práctica de yoga sería genial que compartas ahora con amigos familiares conocidos para que ellos también reciban los beneficios de esta hermosa disciplina nada mis jovis súper contenta una vez más que me hayas acompañado pero sobre todo feliz que le des yoga a tu vida nos vemos pronto chao chao